¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca, edición de lunes. Arrancamos la semana con un montón de información. Nuestro compañero y amigo Daniel Santa Cruz está enfermo. Le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto. Y hoy estoy con la compañía de otra amiga mía, Lina. ¿Cómo andás, Lina? Bueno, estar acá con vos. Le mandamos un beso a Dani, por supuesto, pero qué bueno arrancar la semana con vos. Excelente. Sabés que tenemos un montón de información, Lina, para contarte. Hoy el juez Mirabelli aceptó la reparación que ofrecía el presidente Alberto Fernández, un millón seiscientos mil pesos, por la fiesta de Fabiola en Olivos durante la cuarentena. Mucha gente indignada y enojada por esa medida del juez de la Nación. Y el otro gran evento político del día es la renuncia de Roberto Felletti, el secretario de Comercio Interior. Se reunió hoy con Martín Guzmán, renunció a su cargo. Ya tenemos reemplazante. Guillermo Han va a ser secretario de Comercio Interior. Es un economista formado en la Universidad de La Plata, como el ministro Martín Guzmán. De ahora en más, como decían los medios, Martín Guzmán, ¿está empoderado por Alberto Fernández para combatir la inflación o se compró toda la responsabilidad de los números que va a ir difundiendo el INDEC en las próximas semanas? La carta de Felletti un poco dejó bastante claro, ¿no? Como que era darle espacio a Martín Guzmán. Totalmente. Bueno, de eso vamos a hablar con Gustavo Marangoni, ya está sentado en el estudio, para analizar un poco políticamente cómo está el panorama dentro del gobierno y también en la oposición. Está bien. Y mientras que pasaba todo eso también, por el otro costado, mientras renunciaba Felletti, por el otro costado estaba el presidente Alberto Fernández presentando la nueva familia de billetes que reemplaza la de los animales autóctonos, ¿no? Esta fue durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri y finalmente hoy en el Museo del Bicentenario se anunció esta nueva familia que generó bastantes dudas respecto a los costos de impresión, respecto a si se emitía o no un billete de mayor valor y también un poco te vamos a contar qué opina la gente al respecto. Preparamos un informe sobre esto para que sepamos qué es lo que la gente opina, ¿no? y cómo vivió este anuncio de hoy en el Museo del Bicentenario. Otro tema que nos preocupa, la viruela del mono. ¿Tenemos que preocuparnos o no? Los casos de COVID también que están creciendo en todo el país. ¿Es para llamarnos la atención, para cambiar nuestro comportamiento, nuestras normas de cuidado o no? Bueno, para hablar de eso vamos a estar comunicados también con el doctor Hugo Pisi, un famoso infectólogo que nos va a ayudar a entender qué tan grave es esta cuestión epidemiológica. Pero más allá de esa agenda, Lina, también están pasando cosas en el mundo que no queremos dejar de contarte, porque todavía no están en la agenda de la Argentina, pero sí en la agenda de los más poderosos en la Casa Blanca, en Beijing y en Taipei, en Taiwán. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, en este momento el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está de gira por Asia. Es una de las giras más importantes de su mandato. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace tiempo está intentando contrarrestar el avance de China en el Asia Pacífico, en el Indo Pacífico. Y por eso, bueno, el presidente Joe Biden fue a Japón. Hoy dio una declaración bastante polémica en Japón. Fue consultado por un periodista. Le preguntaron, ¿usted no se involucró militarmente de forma directa en Ucrania? ¿Haría lo mismo si China ataca a Taiwán? Y contestó, no. Si China ataca a Taiwán, Estados Unidos respondería militarmente, asistiría militarmente a Taiwán. Y esa declaración generó un montón de ruido en Beijing, en China, porque rompió el principio de ambigüedad estratégica que mantiene la Casa Blanca en este conflicto. ¿De qué te estoy hablando? Desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China en los 70, a partir de la famosa diplomacia del ping-pong, no sé si te acordás, Nixon y Kissinger, Estados Unidos y China acordaron que el único gobierno legítimo que representa a China es el de Beijing, es el de Partido Comunista Chino. Y la relación entre Estados Unidos y Taiwán es ambigua. ¿Por qué te digo ambigua? Porque no lo reconoce legalmente como representante del gobierno chino, pero sí le vende armas. Lo arma. Hasta ese momento, Estados Unidos tenía como una especie de delicado equilibrio con China. Los armamos, pero no los defendemos militarmente. Bueno, hoy rompió esa ambigüedad estratégica y eso generó una respuesta en China. China salió a contestar y le dijo, le recordamos a la Casa Blanca que tiene que respetar el principio de una sola China. El principio que entiende que Beijing es el único gobierno legítimo para representar los intereses de China en el mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque la competencia estratégica, geopolítica y geoeconómica entre Estados Unidos y China es la que va a dictaminar el orden internacional en el siglo XXI. Hoy todas las miradas están puestas en lo que pasa en Ucrania. Pero lo que pasa en Taiwán puede ser muy importante en términos estratégicos y globales. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ya advirtió a China que si China ataca va a responder militarmente. Ahí tendríamos un conflicto entre las dos superpotencias económicas y militares más importantes del mundo. Pero también porque la economía taiwanesa es estratégica desde otro punto de vista. Vos sabés que en Taiwán está el mayor fabricante de microchips, de semiconductores del mundo. Esos chips que son tan importantes para todo tipo de industria. Para la industria 4.0, para los autos autónomos, para los teléfonos celulares, para las computadoras también. Bueno, Taiwán es un nodo tecnológico importantísimo en el Indo-Pacífico. Y depende de qué lado esté, va a dictaminar quién gana también la guerra tecnológica que están librando Estados Unidos y China. Por eso es tan importante seguir este tema. Hay que ver cuál es la respuesta de Beijing a partir de ahora y cómo sigue la gira de Joe Biden por la región. Te lo vamos a ir contando a lo largo de la semana. Te invito ahora a que veamos el tape del día y de esta forma arrancamos con Hoy nos toca. Yo creo que las retenciones son una posible solución. Necesito una ley para cambiar eso. Y yo tengo una oposición que claramente dice que no quieres sacar esa ley. La decisión política simbólica de cambiar a nuestras heroínas, a nuestros héroes, a nuestros próceres por animales, se vincula con una concepción mucho más profunda que es la concepción neoliberal. Los temas que tenemos por delante nos obligan a generar muchos ámbitos de discusión, nos obligan a tener más construcción política, no menos, más unidad, no menos. Hay que bajar la inflación. Eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más que lo que tenemos. Eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral. Lee, no querías estar involucrado en el conflicto de la Ucrania militarmente, por obvias razones. ¿Estás dispuesto a estar involucrado militarmente para defender a Taiwán, si se trata de eso? Sí. ¿Estás? La decisión hoy a la tarde de Roberto Feletti de renunciar fue sorpresiva, no porque no hubiera internas y disputas dentro del área económica del Gobierno Nacional, sino porque generalmente cuando hay esas disputas nadie renuncia. Eso es lo que siempre te contamos. Pero sin embargo hoy Roberto Feletti renunció a la Secretaría de Comercio Interior, luego de una reunión con Martín Guzmán, una semana después de que su secretaría pasara a depender bajo la órbita del Ministro de Economía. Y ahí la discusión era no solo por el rumbo económico general, sino también por cómo desacoplar los precios internacionales de los alimentos con respecto a los precios domésticos. Roberto Feletti proponía retenciones móviles, como te contamos la semana pasada, y Martín Guzmán está en contra de esa medida, él cree que hay que exportar y uno de los problemas de la economía argentina es la restricción externa. Bueno, ahora Feletti ya va a ser reemplazado por otro funcionario, Guillermo Han, que es de riñón de Martín Guzmán, de hecho es un economista formado también en la Universidad Nacional de La Plata como el Ministro de Economía. Esos son algunos de los pergaminos de Guillermo Han, que va a ser el encargado ahora de responder ante la suba de precios. Y un poco de eso le queríamos consultar a nuestro invitado el día de hoy, que es el siguiente. Guillermo Han, te estábamos diciendo, actual director del Banco Central, economista egresado de la Universidad de La Plata, fue funcionario de distintas áreas del Ministerio de Economía entre 2008 y 2015, va a ser reemplazante de Feletti. Ese va a ser el hombre que va a tener que responder ante la suba de inflación. Y para hablar de eso, hoy trajimos a un analista político que nos puede dar algunas claves de qué está pasando y por qué está pasando, que es el siguiente. Gustavo Marangoni es hincha de River, fue presidente del Banco Provincia, es socio de la consultora Marangoni y Rodríguez Asociados y politólogo egresado de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien. Hincha de River es lo primero, es lo más importante. Es lo más importante. ¿Cómo sonreís cuando te dicen hincha de River? Claramente, sí. Porque hincha de River toda la vida, todo lo demás vino después. Totalmente, eso es algo que te forma, que te define. Exactamente. Vivir con grandeza. No cambiás de esas cosas, en general no de River, me refiero a todos los clubes, uno más o menos en algún momento de la niñez elige y ya lo conserva para siempre, con otras cosas quizás no tanto. Totalmente. Gustavo, bueno, ¿esta decisión empodera a Martín Guzmán o le tira toda la responsabilidad por la inflación que va a venir en los próximos meses? Bueno, el perro puede tener pulgas y piojos a la vez, no pueden ser las dos cosas. Yo diría, hoy, en este momento, Martín Guzmán debe decir, tengo todo el control de lo que hace a la política de precios. Vamos. Y la gente de Guzmán y del kirchnerismo dice, Guzmán tiene todo el control de la política de precios, vayan. El tiempo que en el deporte, ya que hablamos de fútbol, y en la política siempre es bilardista, siempre es bilardista, siempre se termina imponiendo el resultado. Si dentro de cuatro o cinco meses la inflación sigue en este nivel de cinco, cuatro, seis, etcétera, lo van a mirar a Guzmán y le van a decir, ¿para esto querías hacerte cargo? Y si sucede a la inversa y la inflación baja, Guzmán los mirará, no digo por arriba del hombro, no sé, sus condiciones así de sobrarnos en las situaciones, y le dirá, ¿vieron que yo tenía que manejar la cuestión? No lo sabemos. Lo que pasa es que muchas consultoras dicen que el piso de la inflación es muy alto, es 4% mensual. Bueno, claro, entonces muchos dicen, mirá, acá empieza la suspicacia, porque, por supuesto, nada en política es desinteresado. Algunos dicen, Feletti se corre porque como ve un piso que no se perfora de cuatro puntos, dice, bueno muchachos, yo de esta me corro. No solo por decisión personal, sino, vamos a decirlo así, por sintonía con su referencia conceptual, le hace con el kirchnerismo. Es interesante leer la carta de renuncia de Feletti porque ahí deja vislumbrar dos cosas, quizá obvias, pero cuando se escriben ya es otra cosa. Dice, en la primera parte, dice, bueno, ahora el ministro va a poder elegir con libertad a los colaboradores, quiere decir que hasta el momento no lo pudo hacer. Y segundo, pone blanco sobre negro que tienen distintos diagnósticos respecto a cómo encarar la situación. Entonces, me parece que eso de por sí pone blanco sobre negro la situación interna del gobierno en este y en otros temas, pero insisto también ese hecho de que esto no, más acá de que la nota fue muy cortés y muy estilizada, etcétera, pero lo que le está diciendo es, Tomá, la pelota ahora es tuya, si no hace goles. Eso te iba a consultar, no da una sensación de abandono en la tormenta porque un poco Feletti toma su cargo en octubre del año pasado cuando el gobierno tiene elecciones adversas, ¿no? Un poco y es como, bueno, cambio todo, arranca Feletti y ahora Feletti se va en vista a lo que se viene en materia de inflación, por ejemplo. Sí, por eso yo te señalaba, digamos, que la lectura, hay cosas que vos tenés que esperar a cómo decante el tiempo, porque algunos, supongamos que va mal, todos van a decir, mirá la inteligencia estratégica de Cristina que la vio venir y lo dejó a Guzmán solito, sin paraguas ni piloto debajo de la tormenta. A la inversa, si mejora, todos van a decir, ¿qué estrategia la del presidente y la de Guzmán? ¿Qué tiempistas que supieron desgastar al adversario? Ahora también puede ser que le va a llamar a los dos, ¿no? Porque es difícil en una circunstancia, a los dos en lo que refiere al gobierno, y que si la situación se sigue deteriorando de alguna manera también todo el sistema político, o buena parte de él, sea la que pague los costos. Porque, ¿viste cómo fue? No estoy comparando, pero simplemente traigo a la memoria. ¿Cómo fue el 2001? Arrancó con De la Rúa y siguió con que se vayan todos. Porque cuando vos tenés, y en ese momento había cuatro años nada más de estancamiento económico, ahora llevamos 12, 12 años que la Argentina no crece, el último censo, lo que ha reafirmado, encima de las otras noticias que pudo haber dado, es que somos un poquito más pobres per cápita, digamos, ¿no? Porque como hay más gente de la que se pensaba y la torta es más o menos lo mismo, digamos, hay más hambre que comida, digamos. Entonces, creo que lo que habrá que caminar en este sendero empedrado que nos separan a las elecciones del año que viene, es ver y sacar algunos aprendizajes. Primero ver cómo transita, porque la inflación está en un horizonte, está en el borde del lado de afuera. Según como la cuente, si tomás los últimos cuatro meses, te da casi 80. Si tomás los últimos 12, te da 60. Si tomás los alimentos y los no regulados, te da 70 y pico. ¿Sabés lo que te da? Que estás jodido. Estamos, ¿no? Nosotros también. Entonces vos decís, bueno, acá va a haber que tener muy en claro que si la inflación se acerca a los tres dígitos, que es una posibilidad. No digo que va a suceder, pero sí que es una posibilidad. Esto se puede complicar, para el gobierno va de suyo, ¿no? Porque vos podés decir la guerra, Ucrania, la inflación en Sri Lanka y todo esto, pero la política es local. ¿Viste? Entonces cuando vos le querés explicar a un fulano que la plata no la alcanza acá, que le digas que en Kuala Lumpur tampoco, te mire y te dice, ¿a mí qué me importa? Yo estoy votando acá para que me resuelvan los problemas acá o por lo menos me los mitiguen. Entonces, uno lo que ve es que este desorden que ha habido en la coalición oficial no ayuda y esta confusión que no solamente está con estos temas. Vos fijate que entre el viernes y hoy ya tuvimos cuatro versiones dentro del gobierno nada más de las retenciones. Que sí, que no, que pueden volver, que culpa es la oposición. Entonces, me parece que ha llegado la hora de poner un poquito las cosas más organizadas para el beneficio de todos. Creo que también inclusive lo va a beneficiar al propio gobierno, pero también, y lo que es más importante, al conjunto de la población. Porque, viste, estar en una encrucijada de caminos y que uno te diga que es la ruta 3, el otro te diga que es la 6, el otro te diga que es la 9. Gustavo, hablando de pagar costos, hoy el juez Mirabelli aceptó que el presidente pague 1.600.000 pesos por la fiesta en Olivos durante la cuarentena. Hay mucha gente enojada, indignada con eso, porque creía que la pena tenía que ser más dura, más estricta. Sin embargo, mi mirada personal es distinta. El presidente está pagando y al pagarlo está admitiendo la violación de una norma que él mismo dictó. O sea, es la admisión institucional ahora. ¿Cómo impacta eso políticamente? ¿Qué costo político le trae al presidente? Ya está, ya se lo trajo, ya garpó. Viene pagando. No sé si pagó el 1.600.000, pero ya pagó con el capital que más le duele a un político. Ese hecho tuvo en las elecciones del año pasado gravitación. Perdió la elección intermedia. Estoy diciendo que por ese único elemento, no, pero que jugó, jugó. Porque hubo gente del propio Frente de Todos que dijo, che, pará, me estuviste encerrado todo este tiempo. Entonces, yo digo, ahí ya garpó. Después, si pago 1.600.000, etcétera. Yo veo algunas posiciones que me parecen a veces muy radicalizadas. ¿Qué quieren? Que lo tienen de la roca tarpella. Digo, me parece que pagó con la moneda que más le duele a un político, que es capital simbólico, capital electoral, pérdida de elección. Y con esa credibilidad o con esas manchas que quedan, que, bueno, que desperfilan un carisma, un funcionario, en este caso, el máximo que puede tener un país que es el presidente. Claro, pero de cara al 2023, un poco también sigue pagando, ¿no? Y un poco sería un efecto positivo para, en este caso, la oposición, digamos. No sé, un Larreta que ya se posiciona como candidato. Sí, hay mucho. Yo creo que también es interesante ver el tema de la oposición porque hay una situación y hay una relación de espejos entre el oficialismo y la oposición. El oficialismo se une, la oposición tiende a unirse. Si el oficialismo se fragmenta, ¿qué va a pasar con la oposición? E insisto, cero Nostradamus, yo, lo que va a pasar en el futuro, que se lo consulten astrólogos, yo soy politólogo. Pero lo que digo es, guarda, porque también ahí hay diferencia. Porque, claro, algunos ven un gobierno que la verdad la está pasando mal, digamos, por errores propios y por cuestiones exógenas, etcétera. Y dicen, bueno, ahora viene la nuestra, está lloviendo sopa, pongo ahí la cacerola y seguramente se llena. No es tan automático. Siempre es recomendable no almorzarse la cena, ni festejar los campeonatos antes de terminarlo. Mi River querido iba ganando la final de la Libertadores 1 a 0 a los 88 minutos del segundo tiempo en Perú con Flamengo. Y a los 92 estábamos perdiendo 2 a 1 con todo el dolor del alma. Digo, pasa en el fútbol, pasa en la vida personal, pasa en la política. No hay que gastar a cuenta. Entonces, me parece que también en la oposición hay diferencias. Me parece que ahí hay un sector que es el radicalismo, la coalición cívica, que a lo mejor está un poco más nerviosa con las conversaciones que hay entre sectores como Macri, Patricia Bullrich y simpatías explícitas respecto de Milley. Así que pueden pasar cosas. Y, por supuesto, también parece que una mirada larga te da que el año que viene se cumplen 20 años de kirchnerismo y de anti-kirchnerismo. Y quizás, quizás, haya una parte no menor de la sociedad que pueda estar un poco cansada de estar como un loop discutiendo siempre lo mismo. Ahora, Rodríguez Larreta hoy propuso una reforma laboral y una reforma previsional. Hasta hace poco esas cosas no se proponían en el medio de una campaña, no ganaban votos. De hecho, en 2015 Macri dice la inflación la vamos a bajar con facilidad, pero no dice cómo, y habla de pobreza cero. ¿Qué cambió en estos años para que esos temas, en la opinión pública digo, para que esos temas garpen decirlos en una campaña? Mirá, hay transformaciones que llaman la atención. Vos ves distintas encuestas de consultoras de orientaciones diferentes y te dan temas que tenés que anotar. El 70% de la población cree que el próximo gobierno tiene que bajar el gasto público. De ese 70% hay un 43% que votaron al Frente de Todos en el 2019. Llama la atención, porque en general uno supone que aquellos votantes al Frente de Todos tienen, digamos, más inclinación por el Estado presente que por reducir el tamaño del Estado. Y yo acá creo que, además de muchos aspectos, la pandemia jugó su rol. Viste que todos nos quedamos con cómo va a ser la vida después de la pandemia y pensamos en comportamientos individuales, etcétera, tecnologías. Pero en la pandemia pasó algo muy significativo. Los estados provinciales, municipales y nacionales, en muchas de sus dependencias estuvieron cerrados más de un año y pico y mucha gente no notó la diferencia. Pero sabía que tenía que seguir manteniéndolos. Entonces ahí tenés un tema de decir, esto no habrá que repensarlo y ya no trascenderá la cuestión ideológica. Estamos todos muy preocupados mirando la bronca de los conurbanos y siempre el temor de que los pobres se rebelen. Y yo creo que acá hay una rebelión de las clases medias y de las clases medias bajas, inclusive de algunos a los que no le va mal, pero que sin embargo dicen, mirá, yo no sé si me va a ir bien dentro de tres meses y ya estoy harto de vivir así. El tipo que tal vez tenía un comercio, un almacén, un kiosk, un restaurante, tuvo que bajar la persiana y veía cómo desde el Estado se le decía, no, quedate en tu casa y que tal vez eso generó malestar. Por ejemplo, entonces creo que hay cosas que... A ver, vos pensás y te moves de acuerdo a las circunstancias. Viste cuando empiezan a discutir, emitir, ¿genera inflación o no genera inflación? Yo te diría, mirá, depende de las circunstancias. En estas circunstancias no cabe ninguna duda que generó inflación. Si vos tenés 9 billones de pesos dando vuelta y 5 mil millones de dólares, en el mejor de los casos, mirándolo con simpatía, en el Banco Central, y, pa, tenés una desproporción importante, algo tenés que hacer. Y además, vos no podés no bancarte el remedio y no bancarte la enfermedad. Cuando viene un amigo mío y me dice, ay, no puedo más, el dolor de muela, vos le decís, anda al dentista, y si no me gusta ir al dentista, y vos le decís, no me hinches más entonces, flaco. O vas al dentista o no te quejás. Las dos cosas, no. Bueno, acá es lo mismo. Vos decís, no, deuda no. Vos decís, bueno, vas a bajar el déficit. No, tampoco. Vas a emitir, sin respaldo, genera inflación. No, tampoco. Bueno, el mundo tiene un límite. La realidad es flexible hasta cierto punto. Entonces, creo que en ese sentido, sin intelectualizaciones y sin estilizaciones, etcétera. Pero, a ver, algunos parten de la idea de que la gente es onza, y no es onza. Vos no le podés vender la cuadratura del círculo. Y en última instancia, como decía Abraham Lincoln, vos podés engañar a todos poco tiempo, a muchos, poco tiempo, pero a todos todo el tiempo, no. Perfecto. Gustavo, muchas gracias por venir. Siempre es un gusto escucharte. Gracias. Igualmente por la invitación. Bueno, nos vamos a un breve corte. Cuando volvemos, te vamos a contar otro de los temas que están preocupando a todos en la Argentina, que es esta irrupción de la viruela del mono. Ya hay un caso confirmado en la Ciudad de Buenos Aires. Hay casos también en Europa, en España. Vamos a hablar con una especialista, Hugo Pisi, que nos va a contar un poco de qué se trata esta enfermedad y si tenemos que estar o no preocupados. Quedate que ya volvemos. Tercer bloque en hoy nos toca y lamentablemente volvemos a hablar de enfermedades. Parece que estamos en un loop interminable de 2020 hasta el día de la fecha. Siempre consultando a infectólogos por distintos temas. Antes el COVID, que vuelve a haber rebrotes ahora. Y una nueva enfermedad que preocupa a las autoridades, que es la viruela del mono. Reciente contábamos de un caso en la Ciudad de Buenos Aires. Es un caso sospechoso. Todavía no está confirmado que lo sea, pero las autoridades están en alerta. Bueno, para hablar de ello, tenemos al siguiente especialista. Se trata del doctor Hugo Pisi. Hugo es médico infectólogo y epidemiólogo, mágister en salud pública y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Leandro? Un placer. Bueno, quería hacer una pequeña introducción de que el ser humano, mientras siga agrediendo a la naturaleza, rompiendo los nichos ecológicos, entrando y destruyendo el bosque nativo, la selva. Ahora, fíjate lo que ha pasado, Leandro, con el tema del COVID. O sea, sacaban de su hábitat a los murciélagos y se los comían los chinos. Entonces, si el murciélago tiene 60 tipos de virus en la escala zoológica, imagínate lo que puede ser. Y acá sucedió lo mismo con los monos. Porque en el año 1958, un grupo de monos utilizado para investigaciones, empiezan a hacer el cuadro. Fue atendido por veterinarios y de pronto eso quedó un poco en el olvido, pero simplemente el trabajo de los veterinarios. En la década del 70, un niño de la República del Congo come monos, porque el mono es un bien preciado, un bocado apetitoso, y se contamina. Y ahí empieza, pero pocos casos, de lo que se llamó la viruela de los simios. A tal punto que recién, diríamos que por ahí, por la década de casos aislados, en 2004 es donde aparecen algunos cuantos casos que son muy bien estudiados. Y ahora el impacto este que se ha diseminado por Europa, fundamentalmente Reino Unido, Bélgica, Portugal, y lógicamente en América, Estados Unidos y otros países. ¿Es una enfermedad para preocuparse, doctor? No, vos sabés, Leandro, que es una enfermedad para ocuparse, para estar con los pacientes aislados, pero es una cosa que se transmite de persona a persona. O sea, no es como de pronto el COVID que sube un enfermo al ómnibus, tose o estornuda y te contamina todo un ambiente o te contamina todo el micro. ¿Por contacto físico, doctor? Por contacto físico, por todos los fluidos corporales. Eso es una realidad que ya está totalmente estudiada. O sea, si yo de pronto rozo, obeso, o tengo relaciones sexuales íntimas, pero íntimas en el sentido de que hay intercambio de fluidos, es la contaminación. Hay un estudio muy interesante que hicieron los portugueses ahora, en días anteriores, donde de pronto todos los que entraron fueron al Instituto de Transmisión de Enfermedades Sexuales en Lisboa. Y ahí los empezaron a estudiar y todos habían tenido el antecedente de haber estado hombres, hombres, pocos hombres, mujeres. Y lógicamente, si yo tengo una vesícula en la piel que se rompe y me contamina, la saliva que me contamina, los fluidos corporales. Y lógicamente, es importante cuando uno va a un lugar buscando determinadas apetencias sexuales, no solo cuidarse con el preservativo, sino que evidentemente tiene que ser un cuidado muy especial porque hay riesgo en el contacto de piel. O sea, hay riesgo con la saliva. Y si la tasa de contagiosidad no es tan alta, ¿la tasa de mortalidad es mortal? Es mortal en muy pocos casos. En casos, miren, no llega al 10% el índice de mortalidad y fundamentalmente hay un detalle que es digno de tenerse en cuenta. En general, las personas que mueren son personas que no están físicamente bien o son desnutridos, o tienen alguna comorbilidad coexistente que los debilita, pero en general no hay una tasa, diríamos, que sea impactante. Y se puede controlar perfectamente bien, de ahí de que todos los países, ante estas eventualidades, ¿qué hicieron? Diagnosticaron y aislaron. Pero acá hay algo muy importante que el televidente tiene que saber. Los vacunados con la antivariólica contra la viruela humana, que se hizo hasta la década del 80-90, ese grupo está prácticamente indemne porque por cuestiones cruzadas, de inmunidad cruzada, tienen una protección que va del 85% hacia el 90 más o menos. O sea, todo aquel que tenga el resto o la marca en el brazo o en el muslo de aquella famosa viruela que era con los picaditos que hacían, evidentemente en este momento no tiene problema. Pero hace mucho que no se da esa vacuna, ¿no, doctor? Exactamente, pero es un grupo poblacional muy grande que ya ha quedado directamente con esto, ha quedado protegida. Esta enfermedad se presenta con un cuadro febril, dolor de cabeza intenso, dolores musculares muy llamativos, un cansancio marcado. Los ganglios se inflaman, cosa que no sucede en la viruela humana. Bien notoria la inflamación de los ganglios. Y después aparece esa flistena, esas ampollas en toda la piel, que en general son más parecidas a la de una varicela, diríamos, grande, o de ampollas grandes, a que la viruela famosa de aquella época. Por eso se han mezclado algunas fotografías en la prensa mundial y realmente esas son muy contagiosas, pero totalmente contagiosas, a tal punto de que prácticamente están dos semanas contagiando, una semana y media fácilmente. Hugo, lo saco de la viruela y lo llevo al COVID. Bueno, hay un rebrote importante en la Argentina, muchos casos. A usted, ¿qué conclusiones saca de esta nueva ola, esta cuarta ola que tenemos en la Argentina? Que si bien nos agarra muchos vacunados, bueno, uno empieza a conocer bastantes casos en el entorno, gente que no se enfermaba hace tiempo que vuelve a contraer COVID. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta cuarta ola? Mire, antes del anuncio oficial, en soledad, nuestro instituto de la UNC estaba advirtiendo de que estaban aumentando los casos. Y yo creo que a la superficie de usted no pasó desapercibido, porque quién no tenía un primo, quién no tenía un compañero de trabajo, que me decía el otro, el vecino tal. Nosotros ya percibíamos que esto subía. Y el llamado de atención fue cuando al Hospital de Escuela Nacional de Clínicas de la UNC entraron a las salas que estaban totalmente vacías desde largo tiempo, internados COVID e internados gripe. Quería decir que el virus estaba circulando con una velocidad inusitada. Evidentemente, el índice de vacunación nos ayuda mucho, pero no vaya a creer que es homogéneo. Hay cuatro millones que tienen una sola dosis y eso es realmente muy débil la protección. Y hay casi diez millones que tienen dos dosis. Ahora, yo las cifras que le doy, de pronto, al saber lo que nos ha dado el resultado del censo, a mí de pronto se me desdibujan, porque hay más personas todavía que no tienen nada. Por lo tanto, yo sugiero que ante este invierno que ya hubo en la reunión con los meteorólogos, nos han dicho que va a ser un invierno duro, aconsejamos mínimo, mínimo tres dosis anti-COVID, la antigripal y fundamentalmente el uso criterioso del barbijo en lugares donde uno considera que hay riesgo. Llámese ascensor, ómnibus urbano, trenes urbanos, ómnibus de media distancia, de larga distancia, cines, teatros, lugares de compras abigarrados. Entonces, todo eso es fundamental. El barbijo es una barrera infranqueable, no solo para virus, sino también para bacterias. Claro, doctor, y la estrategia de vigilancia debería ser igual, teniendo en cuenta que por ahí los indicadores son más bajos, ¿no? Por ejemplo, en la última semana los fallecimientos fueron 49. Claro, pero ahí hay algo que de pronto nosotros escuchamos y nos dicen, primero que hay 130.000 muertos que se están acrecentando en la cifra porque una vez, una semana son 110, otra semana son 70, otra semana son 44. Es una tragedia que se nos mueran todavía por COVID, teniendo vacunas que se nos están venciendo. Es una tragedia. Tenemos que vacunar, tenemos, fíjese, pero hay indolencia e indiferencia de la gente. A esos 4 millones se les ha mandado, los que tienen una dosis, porque tenemos la dirección y demás. Se les ha mandado un mail, se les ha mandado WhatsApp. En los distritos donde existe el ciudadano digital también le hemos hecho. Y muy pocos han respondido. Entonces, es muy triste tener vacunas para colocar y no tener brazos. ¿Tiene que ser obligatoria la vacuna, doctor? Mire, la mayoría de los países y en distintos lugares han hecho estrategias, Catamarca mismo ha tenido estrategias que han sido muy, pero muy, diríamos, para nosotros los médicos, ha sido directamente muy valorada. Hay países que empezaron con, si usted no tiene la vacuna, no puede hacer trámite del carnet de conductor. Otro, no puede hacer trámites municipales, nacionales, ni provinciales. No puede hacer tal trámite. Hay que, yo creo que cuando usted está trabajando con indiferentes, tiene que acercarlos. Lo que hizo Europa, por ejemplo, lo de Austria es excelente. Y lo que hizo Catamarca en Argentina en la última etapa. ¿Qué hizo Catamarca? Yo, en el Senado, se los agradecí, en el Senado de Catamarca, ¿qué hizo? Persona no vacunada que se contamine y quiera atención médica, tiene que pagar todo. Así tenga una obra social. Y fíjese cómo cambiaron las cosas. Es una de las provincias que menos problemas ha tenido. Entonces, yo que... Doctor, ¿no piensas que también un poco hay una responsabilidad en la estrategia sanitaria? Porque en un momento recuerdo también que estaban las postas de vacunación en, no sé, en el Mar del Plata, en los diferentes lugares en donde había mucha gente. ¿Un poco también no le parece que se relajó la estrategia sanitaria de parte de los gobiernos? Mire, todo lo que eran vacunatorios extramuros se tuvieron que levantar. Y a esto le digo porque yo lo recorría. Porque estaban en mi universidad. Era el pabellón argentino, uno de los más grandes. El comedor universitario, uno de los más grandes. Había 60 vacunadores con la jeringa en la mano esperando de que la gente vaya. Demoraban tres minutos en entrar y salir con el carnet sellado. No iba nadie. Entonces, todo ese poder de vacunadores se llevó a los establecimientos clásicos. Hoy nosotros en toda la provincia de Córdoba hay 800 centros de vacunación, más las farmacias. Entonces, yo creo, nadie puede decir que no consigue. Es todo gratuito. Aún en las farmacias es gratuito. Por lo tanto, yo creo que hay una indiferencia. Mire, hay una cita del padre de la medicina, Hipócrates, que en su zaforismo, 350 años antes de Cristo, y tienen una validez extraordinaria y una actualidad extraordinaria hoy, decía, la víctima más certera de cualquier epidemia es el indiferente. Pero además muestra lo más miserable de la condición humana. Entonces, es terrible cuando la persona no presta atención cuando ve pasar pompas fúnebres o coches fúnebres por todos lados. No, 130 mil personas. ¿Cuántos pueblos o cuántas ciudades medianas hay ahí? Y lo peor, que la gente dice, sí, esta semana fueron 110. Y creen que está todo bien por ciento. Son 110 muertes. Irreparables. Entonces, si nosotros hubiésemos logrado el índice de vacunación con la ayuda de la gente que nos hizo un daño irreparable entre los que criticaban la vacuna, entre los indiferentes, desafiantes, indolentes, indisciplinados, maleducados, porque también convengamos con eso. Hay 10 millones de argentinos que no estudian, no trabajan, no saben interpretar un texto. Nosotros repartíamos unos textos con recomendaciones para el COVID y se acababan mirando, no sabían qué era lo que decían y qué querían decir. Entonces, convengamos, no estamos. Yo he vivido en Copenhague, yo sé lo que es una sociedad nórdica y demás, el respeto, la empatía en todos los niveles, para los jubilados, para cruzar una calle, para cumplir con algo. Entonces, yo creo que se ha hecho, por lo menos, lo que hemos visto. Y yo no soy gobierno, yo soy universidad. Y hemos visto que se ha trabajado muy bien. A mí lo que me da mucha pena de que haya vacunas que se están venciendo y un sinnúmero de gente que no tiene las rocidas adecuadas. Que los va a quebrar el COVID. Totalmente. Todo aquel que no esté inmunizado adecuadamente, el COVID, este sublinaje este que está circulando, los va a quebrar. No vayan a creer de que no hace nada, que no... Doctor, muchísimas gracias por este contacto y por aclararnos algunas dudas que teníamos con respecto a estas dos enfermedades. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto. Un saludo cordial. Adiós. Hasta luego. Bueno, nos vamos al último corte. Hoy nos toca. Y quedate ahí porque enseguida volvemos con un informe especial que preparó mi compañera Lina Ramírez sobre los nuevos billetes. Te voy a contar quiénes son los próceres de los nuevos billetes y cómo son, de qué denominación son los nuevos billetes. Cómo es esta nueva reforma, este nuevo cambio estético que introduce el Banco Central en nuestras monedas. Quedate que ya volvemos. Vuelven los próceres a los billetes. Cambia el color, cambia el formato, el diseño, pero los pesos que tenemos en el bolsillo siguen valiendo poco y nada. ¿Estuviste recogiendo reacciones sobre el tema, no, Lina? Estuvimos viendo reacciones porque, por supuesto, una vez Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario los presentó en compañía de la titular de la AFIP, Mercedes Marco del PON, y del presidente del Banco Central, Miguel Pese. Rápidamente, todos los senadores y diputados de la oposición salieron y lo criticaron fuertemente. Pero la calle también presentó sus diferentes miradas, algunas a favor y otras en contra. Así que te invito a que veamos el informe que realizamos hoy. El yaguareté, la ballena franca austral o el cóndor andino dejarán de ser parte de la familia de billetes y serán reemplazados por próceres. Salimos a la calle para saber un poco qué opina la gente de esto. Y para mí es una locura. Tendrían que dejarlo como está, porque van a gastar más plata en imprimir los nuevos billetes que con eso pueden hacer otras cosas. Está todo bárbaro, pero me parece que quizás no es el momento adecuado para hacer cambios de ese tipo. No me gustó antes cuando lo habían sacado a los próceres antes, así que ahora me parece que está bien que vuelvan. Estoy muy de acuerdo. Sí, me parece muy bien que se reintegre la memoria sobre la historia argentina y que se pongan valores lo que realmente fueron nuestros próceres. Estamos recuperando memoria. Estamos poniendo a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres a las que dieron todo para que esta patria sea lo que es. La moneda es, por sobre todas las cosas, también un símbolo de soberanía y es un instrumento de política económica a la que nunca vamos a renunciar. Entre los próceres confirmados están José de San Martín, Manuel Belgrano y Miguel de Güemes. Sí, no tengo problemas con los próceres, pero me revienta que se dedique ahora. ¿Para qué tiene que cambiar los billetes? ¿Cuál es la...? Bueno, que tenga San Martín. Es el dueño del país, diríamos. Para mí tienen que volver los que estaban, San Martín, Belgrano. Roca medio polémico, pero podría volver Roca. Pero los que estaban antes me parece que están bien. Bueno, yo pondría a San Martín, a Belgrano, que ya estuvieron, por supuesto. Además, se busca incorporar un criterio de paridad de género y a la figura de Eva Perón, que quedará en los billetes de 100, se sumará la de Juana Zurduy, por ejemplo. Y me gustaría también una mujer. Juana Zurduy, sí. Yo soy cantante y he cantado esa canción. Todas las mujeres que se pararon y estuvieron de pie para cambiar la historia. De esta forma, la nueva línea de diseño de la moneda nacional quedó presentada con figuras históricas, pero sin un billete de mayor denominación. Tres mujeres y tres varones, ¿no, Lina? Criterio paritario para los nuevos billetes que va a imprimir el Banco Central. Exactamente, tres mujeres y tres varones, todos que, como anunció hoy Alberto, hacen parte de la identidad del país, de personajes que participaron en la construcción de la democracia, de la independencia. Y aquí los estamos viendo. Son estos que fueron presentados, incluyen, bueno, el primero de 100 pesos, ya lo conocíamos, ¿no? Es el billete de Eva Perón, pero esta vez viene reforzado. Eva Perón, en este caso, cuando lo presentan, dicen, bueno, esto está relacionado con que es una de las mujeres, ¿no?, que participa en llevar adelante el sufragio femenino, ¿no? Sí. Después tenemos que esto también es llamativo. Vos decías, se conservan los colores, el diseño, pero esto se incorporó en un nuevo y es poner dos personajes en un billete. Dos caras. Dos caras en un billete, en este caso, un hombre y una mujer. Aquí, ¿recordás cuál estaba acá en el de 200? ¿Recordás qué animal autóctono estaba? No, no me acuerdo. No, estaba la ballena franca austral y ahora están, bueno, Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy también. Y el de 500, ¿recordás cuál estaba? Esto es una tribu. No, la verdad que Sturzenegger no va a estar contento conmigo, pero no me acuerdo, no soy bueno para los animales. Bueno, en el de 500 teníamos el de el yaguareté y también, de vuelta, apuestan a esto de homenajear a dos personajes, María Remedio del Valle, una descendiente afrodescendiente, también luchadora en la conquista de la independencia, y Manuel Belgrano. Y finalmente, el de 1000, que el de 1000 estaba el hornero, que era un ave autóctona también, pasa a estar José Francisco de San Martín. Así que de esta forma, estos son los nuevos billetes que serán presentados, que se podrán ver en circulación a partir de seis meses. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuántos billetes hay anteriores ya en circulación de la serie autóctono? Hay más de 7200. Con lo cual, no los vamos a dejar de ver en circulación pronto, salvo hasta que se desintegren esos billetes o se dañen. Y finalmente ahí empezaremos a ver estos nuevos con los próceres que, varias polémicas, ¿no? Por un lado, esto de lo que mencionamos al final del informe. Se esperaba quizás un anuncio alrededor de un billete con mayor cantidad de, digamos, mayor valor. ¿Vos sabés que los que saben de finanzas y de economía decían que esa decisión de no poner un billete de más alta denominación, que podría ser 5.000 pesos o 10.000 pesos, es una decisión que de última favorece a los medios de pago digitales y a la bancarización porque te eleva el costo de tener efectivo. Si vos tenés que ir a pagar una heladera, por ejemplo, no vas a ir con un montón de billetes porque es incómodo. Es más probable que lo intentes pagar con una tarjeta de crédito, de débito o mediante una transferencia. Bueno, ese es uno de los pocos aspectos positivos de que no haya un billete de más alta denominación. Un poco los diferentes economistas también hacían referencia a la que esperaban este billete para que acompañe el contexto actual, la inflación. Pero bueno, finalmente el gobierno no dio luz verde a esto, sí dio luz verde a que regresen los profesores, que ya estaban algunos de estos. Y en este caso también con materia en variedad de género, digamos, que tengamos más mujeres en los billetes. Sturzenegger, el expresidente del Banco Central, dijo que esta es una decisión pro grieta. Me parece que más allá de pensar cómo tienen que ser el diseño de los billetes, deberíamos pensar en tener una moneda, una moneda que no se evalúe tanto. Esa es la discusión importante. No importa tanto los billetes si tienen próceres, tienen animales o tienen plantas. Me parece que esa es la decisión de fondo que la clase política argentina no está dando. Último dato que me quedó en el tintero antes de irnos, Lina. ¿Vos sabés qué funcionario va a reemplazar a Guillermo Han en el directorio del Banco Central? No, no sé. Vos seguro sí. Va a ser un economista kirchnerista que suele estar en los estudios de televisión. Agustín Datelis, este señor. Seguramente lo recordarás porque está muy seguido en Crónica, en C5N. Bueno, siempre da discusiones económicas desde el punto de vista de la mirada macroeconómica heterodoxa más cercana al cristinismo. Es cercano a. Es cercano a. Es cercano al cristinismo y es interesante porque el raviol de la Secretaría de Comercio pasa a estar controlada por el arbertismo, pero la silla del directorio del Banco Central que deja ese funcionario va a ser para el cristinismo. Entonces hay como una especie de equilibrio. Bueno, con eso nos vamos, Lina. Gracias por acompañarme. Te espero mañana. Quédate en el canal de la ciudad. Nosotros volvemos mañana a las 21 horas con más información en Hoy nos toca. Muchas gracias. 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 Gracias.